Me encantó como todos los que nos han presentado y ahora vamos a verlo con la La Tortuga del Arenal, vamos ¡Ey! ¡No le vuela! ¡Vuelo! ¡Guámenlo! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Guámenlo por favor! ¡Guámenlo! ¡Guámenlo! ¡Guámenlo por favor! ¡Salud! ¡Gierro! ¡Al turco! ¡Bravo! ¡Guámenlo por favor! ¡Faloso! ¡Y nos vamos! ¿A dónde, compadre? ¡Al mineño, compadre!